Eso, Wipipi, a ver, Wipipi. Eso. A este man. A ver, María, se mira el Wipipi, a ver. 17 segundos. Duró más que mi prima. Porque lo ensayamos con mi prima. Es que le apretas aquí, le apretas aquí. Ahí decía 19. A ver, vamos, vamos. Sin trampa, sin trampa. Te ayudo. Bueno, sí, sí, pase, colaborame. Aquí, aquí, la parra gallina. Eso. El señor es mi pastor, nada me falta. Uno. Te amo. Dos. Tres. Tres, hágale, hágale. Eso, eso, eso. A ver, que la bobada. A ver. ¡Ey, no! Otra vez, otra vez. Siete segundos. ¿Cuánto dura? Siete. Otro, otro. La última, la última. No, qué vergüenza, yo. Venga, la otra. Además, ¿qué pichurria? ¿Te cacho esto tan barato? ¿Me ve? No. Uno, dos. Espere, espere. Espere. Vamos con fuerza. No, la gente creerá que esto es fácil. Esto tiene su ciencia. Dale suave, dale suave al man. Tranquilo. Ya. Es que, es que dale suave, dale suave. Hágale. Tres. Aquí no me está, aquí no me está. Doce, doce, doce. Doce. No, ya, ya. Un aplauso para un año de Angola. Él. Un ejército de deporte en Colombia. De persona que sigue adelante, que nos representa muy bien, que ya está en lo más grande del baloncesto, en el muslo, en Estados Unidos. Un aplauso para él. Muchas gracias. Brian Angola, para que te hagan fuerza. ¡Viva Colombia! Dios los bendiga. ¡Chao! Gracias.